Ambos, tres en dos Precisamente ahora que tú ya Te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar? Disculpándote Si ellos están mintiendo por todo Refiéndete Pues sé que no lo harás Dicen la verdad Es una pena Por favor, miénteme Necesito Necesito Creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que te parezca de amor Necesito Quererte Culpable No tengo ya derecho a repartar de nada Pues nada Defender Miénteme Con un beso Con un beso Que te parezca de amor Necesito Necesito Quererte Que te parezca de amor 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 Te parezca de amor Que te parezca de amor